Brisa Rangel es una de las jugadoras más experimentadas que hay en la Liga MX Femenil. El pasado 31 de enero cumplió 100 partidos oficiales en la competencia mexicana, un logro que no muchas jugadoras pueden presumir. Alegre por cumplir esta estadística, pues sabía que estaba cerca, no obstante no sabía el día que fue, que ya era el centenar de juegos, me puso sorpresa. Y pues es parte de esta profesión y pues es solo un aliciente para seguir trabajando y que sean muchos más los partidos que tenga el privilegio de jugar en esta Liga Profesional en México. Ha sido una carrera que me ha permitido evolucionar como persona y sobre todo como futbolista.